Es un partido difícil, siento que por ahí la mayor parte del partido lo hicimos bien, propusimos, tuvimos opciones, antes del segundo gol de ellos, nosotros por ahí tuvimos un 3 contra 1, 4 contra 1, no recuerdo, pero al final se nos complicó mucho, pero si está que en Costa Rica podemos sacar la tarea. No es imposible, un 2 a 0 parece como manejable, aún así obviamente no era lo que ustedes esperaban de este partido. Y como te dije antes, por ahí antes del 2 a 1 tuvimos varias opciones, por ahí un 4 contra 1, otra opción ahí, Ariel creo que fue, y como te digo que el partido estaba para cualquiera de los dos, el que hacía el segundo gol siento que era el que iba a manejar mejor el partido, y ellos lo hicieron, manejaron mejor el partido, y por ahí un error de nosotros en el tercero, les dio una victoria que en el papel suena arrasadora, pero no, siento que el que hubiera metido el gol es el que maneja el partido. ¿Y el que marcó para terminar con una rosa sin el 3 contra 1? Como te dije, la contundencia, ellos tuvieron una, la concretaron, nosotros estuvimos por ahí varias antes y no la logramos concretar. ¿Y ahora viene Cartago? Pensad en eso. Exactamente, hay que cambiar la página, hay que salir a mantener el paso que llevamos hasta el momento en el campeonato nacional y hacer lo mejor posible. ¿Es una buena oportunidad revertir un poco la imagen, cambiar esa imagen ganando en Cartago? Sí, sí, como te dije, Zapriza salió a proponer, que tiene que salir a proponer en cualquier lado, y el domingo vamos a salir a proponer y hacer nuestro fútbol. Gracias. Gracias.